¿Por qué te fuiste, vida mía? ¿Por qué te fuiste, vida mía? ¿Sufro, lloro, mía? Dame pronto tu corazoncito, me quieres tú, verdad que sí, eres el bien que adoro yo, eres el sol que iluminó. Mi triste vida, pobre y sola, y fuiste en ella una aurora. Canta, ríe ahora, de que tú serás mi amorcito, ¿por qué te fuiste, vida mía? Canta, ríe ahora, de que tú serás mi amorcito, ¿por qué te fuiste, vida mía? Canta, ríe ahora, de que tú serás mi amorcito, ¿por qué te fuiste, vida mía? ¿Por qué te fuiste, vida mía? Canta, ríe ahora, de que tú serás mi amorcito, ¿por qué te fuiste, vida mía?